Matute chicos, están próximos a presentarse en Querétaro. Cuéntenos acerca de esta emocionante gira que prácticamente es la segunda vez que nos visitan. Emocionados, muy contentos de regresar ahora a este maravilloso lugar que es la Plaza de Toros. Muy emocionados de traer el Quinceañera World Tour de regreso. La verdad es que la familia queretana siempre nos recibe muy bonito. Es la última parada del Quinceañera World Tour en Querétaro porque ya en unos meses estrenamos la nueva gira de Matute. Así es que emocionados, contentos y haciéndole una invitación a toda nuestra familia queretana para que no se lo vayan a perder. Nos gustaría saber como grupo si tienen algún ritual que llevan haciendo desde hace mucho tiempo antes de iniciar un concierto. Sí, siempre ya que estamos cambiados oramos, nunca salimos sin orar. Creo que es algo que hemos hecho ya durante todos los años que llevamos juntos. Así es que eso... Y unos pequeñitos. ¿Por qué no? Como Chami La Varga. Exactamente. Bueno, chicos, justamente ahora que traen este Quinceañera, me imagino que no dejan de trabajar. ¿En qué están planeando ahorita en este año? Pues mira, el DVD lleva muy poquito fuera. Debutó en primer lugar en todas las plataformas digitales, gracias a Dios. Entonces, pues bueno, faltan muchas ciudades por visitar con el Quinceañera World Tour. Tenemos agenda llena de aquí a junio. En julio más o menos se estrena la nueva experiencia que vamos a llevar a Centroamérica. Otra vez regresamos a Estados Unidos a hacer 20 y tantas ciudades. Vamos por primera vez a España, vamos a Canadá. Entonces, pues muy emocionados por todo lo que viene. Pero sobre todo, la verdad, muy agradecidos por cómo han recibido el Quinceañera World Tour. Muy emocionados porque la gente, el primer día, llegamos a un millón de vistas en YouTube. Ahorita estamos por encima de los 20 millones. Gracias, de verdad, a toda nuestra familia ochentera lo hicimos con mucho amor. Así es que a los que todavía no lo han visto, lo pueden ver. También en nuestro canal Matú Te Bebo. Pero pues bueno, muy agradecidos y con muchos planes para este año. Después de la música, ¿qué es lo más grande que consideran que los unen? La familia. La familia. Antes de la música, yo creo, ¿no? Yo creo. La familia, somos muy buenos amigos. ¿No sería como aparte de la música? Aparte, exacto. La familia. Los dos. La familia. No, yo creo que aparte de la música, sin duda alguna, porque evidentemente la familia es primero, pero sin duda la familia aparte de la música. Aparte te voy a decir algo, somos cómplices. Gracias. Somos cómplices. Es que se me atoca así como baracar. Somos cómplices de vida. O sea, llevamos prácticamente 15 años, casi 16 años con nosotros. ¿Qué te digo? Aparte de estar con los mismos sueños, compartirlos, trabajar por ellos, somos una familia desde el año uno, día uno. Nos llevamos muy bien afuera del escenario y eso es lo que agradecemos a Dios. Leyendo en redes sociales, justamente vemos que hay una, los están pidiendo muchísimo por el lado de Europa. ¿Tienen pensado lanzarse para allá a llevarles la música de los ochentas? Vamos a España, vamos a España. Esperemos que sea el primer país de muchos. Muchos hemos tenido la oportunidad de visitar muchos lugares, abriéndole la gira a Anaí. Fuimos a Serbia, Croacia, Rumanía. Hicimos a Argentina, España. Ahora tenemos, bueno, el sueño, obviamente, de que España sea el primero de muchos otros países europeos a los que queremos llegar y que las familias sigan creciendo. Así será. Muy bien, chicos, antes de terminar, me gustaría que invitaran al público de Querétaro a que no se pierdan esta increíble fecha. Gracias, Jorge. Piquecitas. A toda nuestra querida familia queretana, les mandamos muchos besos. Gracias por siempre responder al llamado Matutero. Tenemos una cita, 25 de febrero, Plaza de Toros. No se lo pueden perder, es la última parada del Quinceañera World Tour en Querétaro. Así es que ahí los esperamos para cantar, beber, bailar y recordar toda la noche cuando suenen los ochentas. Matutero está en la casa.